Kenia, bienvenida nuevamente. Hola Eric, ¿cómo estás? Un gusto estar por aquí otra vez. Lista para una nueva entrega de este podcast llamado Reconnect en su episodio número 6, si no me equivoco. Sí, ya es el número 6 y estoy listísima, ya que creo que hoy el tema de hoy es como algo que ha causado controversia desde su anuncio de salida, ¿no? Y bastante, y pues nos referimos a la reciente serie que Netflix extenó bajo el nombre de Resident Evil, así a secas. Una serie anunciada desde el 27 de agosto del 2020, cuando Netflix ahí en sus redes oficiales publicó una foto del guión, o no sé cómo se le llame, del script del primer capítulo, titulado Welcome to the New Raccoon City, con, si no me equivoco, el nombre del director, o bueno, del showrunner, es Andrew Dapp. Y pues sí, desde ese entonces generó un poco de controversia, dado la premisa que nos presentaba, o sea, hijas de Wesker llegando a una ciudad llamada New Raccoon City. Y desde ese entonces las armas se encendieron ante los fans, y estas se incrementaron el 11 de junio del 2021, cuando durante la Netflix Geeket Show, o Geeket Week, perdón, se reveló el cast oficial, ahí nos presentaron a Ela Balinska, Tamara Smart, Sienna Gudong, Adeline Rudolph, la mexicana Paula Núñez, y creo que la persona que más controversia causó en su momento fue Lance Reddick, al ser seleccionado como Albert Wesker. Exactamente. Y pues nos estuvieron por ahí durante todo un año, en, ¿cómo se parecía? En el limbo, sin ningún tipo de avance, más que, no, pues nada, hay cosillas que se iban filtrando en, en Instagram principalmente de miembros del, del crew, de producción, que creo que en ese entonces lo llamaban, bajo el nombre clave de Venus Flytrap, que creo que pues todas las producciones se manejan por un nombre clave, ¿no?, cuando están trabajando. Sí, justamente para evitar como, tal vez, filtraciones o, o información que todavía no quieren revelar, ¿no? Exacto. Y bueno, con esas filtraciones, pues, nos íbamos dando una idea, más o menos, de cómo iba a estar el asunto, eh, creo que la producción fue en Sudáfrica, en Cape Town, que es un lugar muy favorito por Netflix, de hecho, eh, bueno, la última película de Resident Evil, The Final Chapter, fue grabada también en Sudáfrica, no sé si en la misma ciudad, eh, y por ejemplo, uno de mis productos, o bueno, de las series que estoy esperando, que es el live action de One Piece, también está siendo grabada en esos estudios, así que es un lugar muy, muy predirecto por la compañía. Exacto, creo que, no sé si sean por cuestiones de menor gasto o así, pero pues se hace mucho por allá. Y bueno, pues ahí, entre esas fotos y videos que se subieron a Instagram, pues, nos dimos una idea, más o menos, de qué iba a estar, creo que, si no mal recuerdo, vimos algunos teasers o fotos de la instalación de Umbrella, no la, no, no de Umbrella, sino de los sobrevivientes, la que vemos por ahí en la serie, eh, también grabaciones de, de ciertas secuencias bajo el agua, eh, zombies, agentes de Umbrella, por ahí una motosierra y más o menos nos íbamos dando una idea, pero pues no tuvimos ningún material oficial hasta mayo de este año, más o menos, que empezaron a ser publicados los primeros trailers, que de hecho de eso ya hablamos bastante, ¿no? Sí, ya lo habíamos, lo habíamos mencionado en los anteriores capítulos, cuando se habló como de lo que se venía para Resident, y este era uno de los proyectos que habíamos estado, pues, esperando por justamente esto, ¿no? Que, que desde que inició, como dices, encendieron los focos rojos, porque, pues, la primicia no, no lucía nada bien, aunque fue un pequeño texto, creo que ahí todos nos dimos cuenta de que, pues, adaptación como tal no iba a ser, eh, iba a estar basada en lo que ya conocemos de Resident, pero, pues, sí, había las dudas, ¿no? Inclusive me acuerdo que, que pasó tanto tiempo sin saber nada, que como que ya, tal vez algunos de nosotros pensábamos que esto, este proyecto ya había sido cancelado de alguna manera, ¿no? Antes de salir. Exacto, y muchos la confundían con Welcome to Raccoon City, pero, pues, eran proyectos totalmente diferentes. Sí, o inclusive con la serie animada que pudimos ver esa, esa vez, porque las anunciaron al mismo tiempo, y como al final del día eran series, muchos pensaban que eran la misma que habían anunciado con, bajo ese nombre, pero, pues, no. Exactamente, y, pues, bueno, finalmente llegó la fecha, el pasado 14 de julio, sí, ¿verdad? Fueron estrenados los ocho capítulos de la serie, en la plataforma de streaming que, que la produjo, y, bueno, vamos a hacer una pequeña recapitulación de qué es lo que sabíamos antes. Eh, lo primero que se nos informó, que como ya comentamos, fue que iba a haber una ciudad llamada New Raccoon City, y todos así, ¿de qué onda? ¿Por qué? ¿Por qué una nueva? Exacto. Eso, eh, el tema de las hijas de Wesker, Jake y Billy, eh, personajes creados específicamente para esa serie, muy alejadas totalmente del hijo canónico que conocemos, de Jake, al que todos dijeron, pues, ¿por qué no lo usan a él si ya lo tenemos por ahí? Pero, pues, bueno, Netflix quiso hacer las cosas a su manera. Después de esto, ¿qué más se nos reveló? Ah, bueno, creo que las dos cosas más importantes, antes de entrar ya a hablar sobre la serie, pues, eran uno, que se iba ubicada en dos lapsos temporales, una en el 2022, donde todavía más o menos la humanidad estaba, eh, pues sí, o sea, como la conocemos, tal vez no hoy en día, pero sí a la forma de ver del mismo mundo de Resident Evil. Exacto. Exacto. Y la otra ubicada 14 años después, protagonizadas exclusivamente, bueno, en su mayoría por Jade Wesker, ubicada en el 2036, y ya en un mundo post-apocalíptico, donde el virus T nuevamente fue liberado por ahí, similar a lo que vimos en la franquicia de Mila, pero de diferente forma. Y, pues, después de eso, no sé si quieres agregar algo sobre esto. Este, no sé si te acuerdas ahorita que estamos hablando, que al principio justamente lo que se lo filtró, antes de que inclusive sacaran como algún póster Netflix, se filtró que iban a ser dos hijas de Wesker, a lo que la gente, pues, obviamente explotó. Y no sé si recuerdas que en el texto ya oficial, donde por primera vez Netflix avisa que va a sacar una nueva serie, en lugar de, pues, poner las hijas, pusieron los chicos Wesker, como para generar, o tal vez, que la gente se calmara. No sé si lo recuerdas, porque sí, ya tiene bastante. De hecho, creo que el primer tweet decía chicos Wesker, o sea, como que no hacía ahí separación entre el género de la descendencia de este personaje. Creo que sí lo recuerdo, ya está después que se especificó que efectivamente eran... Ajá, dos hijas directas de... Exacto. Y, pues, bueno, creo que el nombre de Billy sí se puede interpretar también como masculino. Jade no sé qué tanto podría, pero al menos Billy sí. Sí, pero, pues, como ya comentamos, después ahí se especificó. Y, bueno, creo que el último punto a recordar es que se nos comentó, y por ahí también causó mucha controversia, que dentro del universo de esta serie, los juegos eran canon. Ah, sí, también. O sea, lo que ocurrió en ciertas entregas se iba a considerar como que también pasó en este universo, y por ahí también se había mencionado que, bueno, el showrunner Underwood App, déjame confirmar que sí es Underwood App, porque no me acuerdo. Sí, Underwood App mencionó ahí jugando con la posibilidad de ver incluso a Lady Dimitrescu. En algún momento, ¿no? Exacto. Pero bueno, eso fue antes del estreno, antes del 14 de julio. Ahora vamos a ubicarnos en el presente, donde ya todos vimos la serie, ¿verdad? Sí, yo espero que sí, ya la mayoría, o que si nos están escuchando para ver si la pueden ver o la van a ver, vale la pena, pues esperemos que nuestras opiniones también les sirvan, ¿no? Ojalá que sí. Yo ya la vi dos veces, empecé una tercera ahí con una amiga, así que, pues, vamos a hablar totalmente con spoilers. Ok, sí. Bueno, vamos a recapitular el episodio 1. No tengo los nombres, así que vamos a irnos a seguir por numeración. Pues si quieres, yo los tengo por aquí, que el episodio número 1 sería Bienvenidos a New Raccoon City. Es el primer episodio que tenemos de la serie. ¿Qué opinaste de él? O sea, fue la presentación, el primer acercamiento a lo que íbamos a ver en esta nueva historia. ¿Cómo lo sentiste? Pues fíjate que yo iba totalmente con la idea que sabía que posiblemente era una adaptación diferente, que no íbamos a ver nada de los videojuegos como tal. O sea, tal vez, como dices, es canon dentro de la historia, pero yo sí iba como que tratando de no suponer muchas cosas, ¿no? Y este primer episodio me entretuvo. La verdad, sinceramente, el primer episodio como que sí me enganchó. Ver la presentación de los personajes se me hizo interesante. Y pues ir viendo el proceso de cómo fue que llegaron a la ciudad, ¿no? Ajá. Pues es que sí, el episodio empieza por lo alto. O sea, nos muestra a una Jade adulta en el futuro apocalíptico. Investigando por ahí a estos infectados que ellos llaman como ceros, que creo que es en... Bueno, sí, les llaman ceros. No hay ahí un término zombie o algo así. Se guía nada más por ese nombre. Y luego siendo atacada por la oroca gigante, un enemigo muy similar al que vimos primero en el Resident Evil 3 original, en su remake, ¿no? Y también similar al gusano del Code Verónica. Sí, justamente, como que ahí empezaban los guiños con las criaturas, ¿no? Esto se me hizo interesante justamente ir viendo las historias paralelas. Porque no sé por qué yo me había hecho la idea de que obviamente ya sabía que iba a ser en dos tiempos. Pero nunca me imaginé que justamente fueran ellas mismas en el futuro. Ajá. Entonces, fue interesante ver como este proceso de ella en el futuro y regresar a ver cómo fue que inició todo. Exacto. Fíjate que ahí hay un detalle que no me gustó respecto a esos cambios temporales. O sea, yo ya estaba acostumbrado a ver series así. Bueno, mi ejemplo más famoso es Arrow. No sé si la viste. No, no la vi completa, la verdad. Bueno, ahí durante las primeras temporadas sí usan mucho ese factor de los flashbacks. O sea, de contar la historia de Oliver Queen en su presente. Y durante el tiempo que viví en los cinco años que estuvo en la isla. Para tratar de mostrarnos también cómo fue que se convirtió en el superhéroe. Y yo ya traía esa idea de que pensé que a lo mejor iba a ser así. Y sí trataron de hacerlo de cierto modo. Pero aquí si no pones atención en la serie de Resident Evil, te confunde. Más que, porque no hay nada que te indique. Ok, ahora estamos en el 2022. Ahora estamos en el 2026. Sí, es como por lógica, ¿no? Exacto. En cambio, por ejemplo, en Arrow, y me hubiera gustado que usaran ese recurso. Cuando cambiaban al pasado, como que metían un filtro ahí en la pantalla. Un poquito, no sé si grisáceo o algo tipo verde. Pero que con eso ya te daban idea de que ahora estoy viendo al Oliver de hace cinco años. Sí, para identificar los cambios de tiempo, ¿no? Exacto. Aunque bueno, ese es un gusto personal que ahí me hubiera gustado que también usaran. No, pero sí es importante y estoy totalmente de acuerdo porque, bueno, estamos hablando del primero, pero más adelante esto se vuelve un poquito pesado. Siento que abusaron mucho de estar mezclando las historias y se empieza a volver así medio tedioso. Y como dices tantito, te volteas y ya no captaste. Y creo que ahí se les pasó la mano con eso, ¿no? Exacto. Ahora imagínate los que vieron la serie nada más por morbo, que no ponían tanta atención, se confundieron mucho más. Sí, justamente. Tal vez en alguna parte no sabías ya en qué momento estabas de esta línea del tiempo, ¿no? Exactamente. Y bueno, pues este primer capítulo, como ya mencionamos, nos sirve de introducción a los personajes. Nos muestra a Jade en su investigación de los héroes en el futuro tratando de encontrar, pues, una cura. Su travesía en este capítulo es más que nada eso. Conoce ahí un grupo de sobrevivientes que realmente no aportan mucho a la trama, más que ser los devorados en cuestión. O bueno, no sé si aquí nos banean por decir la palabra, pero vamos a decirle, les revocan la licencia de vida. Sí, exactamente. Sí, o sea, no sirve como que solo para salvarla, ayudarla. Y nada más eso, ¿no? Como que no trasciende que existan estos supervivientes. Se me hace interesante porque están como por comunidad. Entonces, hubieran como ampliado un poco de por qué vivían así, ¿no? De esta manera. Pero pues aquí realmente salen microsegundos y después, como dices, les revocan la licencia y ya no vuelven a salir. Exacto. Fíjate que en esa secuencia hay algo que me gustó mucho. Y a diferencia del apocalipsis que nos mostró Anderson en sus películas, aquí lo sentí más realista. Porque no sé si pusiste atención ahí que mencionaban que como que hay grupos de sobrevivientes y por aparte de eso, también hay unos que están definidos por su estatus social. Creo que en cierta parte menciona como de que estamos encontrando tal elemento y a los ricos les gusta mucho tenerlo. Y o sea, dices, eso es creo que algo que pasaría en la actualidad si hubiera un apocalipsis. Si llegas a ver sobrevivientes, esto se definiría también por su estatus, porque no tendrían la misma oportunidad una persona, no sé, que trabaja al día en México a alguien ya con estabilidad económica. Entonces creo que al menos en esa parte me gustó cómo adaptaron eso de los estatus sociales. Sí, 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 las clases. Sí, pues realmente estaba interesante como ver esa parte. Como dices, este no era lo mismo y también ver como pues el final de algo, pero el inicio otra vez, no? Un ciclo que pues tal vez se ve mucho en en varias circunstancias que es esto, no? Ellos venían siendo pues los que vendían otra vez los recursos para la gente que pues ya tenía bastante ahí, no? Exacto y bueno, creo que es bueno, los sobrevivientes que ayudan a Jade al final la traicionan y son desvividos por agentes de Umbrella. Este personaje Baxter que más adelantamos a platicar un poco más a fondo de él, pero pues creo que eso fue lo único que nos mostró el futuro de Jade en este capítulo. Se me hizo más interesante la línea del 2022 porque nos muestra algo que creo que es muy común entre las personas que se mudan de ciudad, porque esa es la premisa del 2022. Albert Wesker llegando con Jade y Billy a una nueva ciudad. Entonces Jade y su hermana pues tienen problemas ahí para adaptarse a los grupos sociales de la preparatoria o secundaria que era? Exacto y pues nos muestran a un Wesker totalmente alejado del de lo que conocemos siendo un padre amoroso que se preocupa por ellas y que bueno, pues también cae en algo muy común que es descuidarlas en ocasiones por su trabajo. Y de hecho, eso lleva a mi escena favorita del capítulo cuando citan a Billy por atacar a su compañera, bueno, por supuestamente atacarla y llega Wesker y tiene la conversación con el otro empleado de Umbrella. Esa se sintió tan tensa y la sentí como si estuviera viendo al Wesker de los videojuegos por la forma en que se 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 expresó ahí. Sí, pues prácticamente lo amenaza, no? Sí, esa parte también me gustó porque pues como dices, se ve como pues esa energía que realmente debería de tener Wesker, no? Ahí amenazando y pues yo soy más importante que tú y pues no hay de otra que se disculpe. Te acoplas o ya sabes qué sucede. Prácticamente. O sea, no te desvivo como mi contraparte de los juegos, pero sí te quedas sin trabajo. Sí, y sabemos que por ejemplo en este primer capítulo, pues esta ciudad está creada totalmente por Umbrella y las casas igual están diseñadas por ellos y pues prácticamente todos los empleos que existen en ese momento los da Umbrella también, no? Exacto, pues como dice el nombre, es una nueva Raccoon City porque la ciudad original era igual, o sea, todo controlado por Umbrella. Tal vez no creada desde cero por la compañía, pero sí. Sí fue dominada. El auge de la, sí, o sea, empleos, pues en todo estaba Umbrella. Entonces, pues fue una buena referencia, por así decirlo. Y el punto de clímax viene cuando, debido a esto, Billie es llevada por su padre al laboratorio de Umbrella y ahí ve que hacen experimentos con animales. Billie al ser pro, al ser vegana y creo que es, ¿cómo se puede decir? Pro vida, no? Sí, defensora de los animales. Sí, defensora de los animales, pues dice, ok, esto no me gusta, a pesar de que es el trabajo de mi padre, le voy a pedir ayuda a mi hermana para ir a liberar o demostrar lo que están haciendo aquí en Umbrella. Y eso los lleva, bueno, las lleva a liberar a un cerbero infectado con Joy, la droga creada a partir del virus T. Y este cerbero muerde a Jade, la deja gravemente herida y en eso termina el capítulo. ¿Te gustó cómo nos presentaron la serie? Pues te digo que en ese instante a mí sí me está como pescando esta información pues nueva. Digo, pues yo vi la serie también porque pues me gusta mucho el género, entonces dije, pues si no va a ser como adaptación, me puede gustar por el género. Este primer episodio pues sí me dejó con ganas de ver más. La animación del Cerberus me gustó bastante, bueno, la presentación. Algo que no, que, o sea, que siento que es un fallo es cómo pudieron ingresar tan fácil a las instalaciones de Umbrella. Creo que sí se vio muy, pues no sé, fue bastante fácil, ¿no? Nada es llevar la voz de Huesker y pues era obvio que iban a saber qué eran ellas, ¿no? Exacto, o sea, nos hicieron un ataque y vamos a checar quién fue el último que accedió. No, pues a ver Huesker, ni modo. Sí, o sea, bueno, en este caso él mismo la salvó de que fueran descubiertas porque borra, creo que borra, ¿no? Las cámaras. Entonces, pero sí, de todas formas siento que pues no, Umbrella tendría como un método más fuerte para proteger este tipo de información, ¿no? Y pues liberan pues también al Cerberus muy, muy fácil. Exacto, bueno, creo que aquí podríamos, no sé si justificarlos al mencionar que pues Umbrella controlaba la ciudad, así que tal vez por eso no se les hizo necesario meter tanta seguridad. Dijo así de, ok, yo controlo, nadie se va a meter aquí. Pero pues bueno, sí se sintió un poco muy simplista, por así decirlo. Sí, sí, sí. Y bueno, creo que ya estamos entrando en temas del episodio 2, ya donde se da un poco más de continuidad a esto. Justo cuando Billy está agonizando, llega Huesker, ahí la estabiliza, envía a sus hijas a su hogar y él se queda pues a tratar de contener la situación para que Umbrella no se dé cuenta. Y es donde llega nuestra querida Barbie Basta Rica, bueno, realmente Paula Núñez, la actriz mexicana. Exactamente, interpretando a Evelyn Marcus, la encargada de esta nueva Umbrella e hija de James Marcus, fundador de la Umbrella original y creador del virus Progenitor, bueno, él lo descubrió, y creador del virus T. Así que tal vez es un personaje original para la serie, pero pues ahí le están dando un origen dentro del canon de los videojuegos. Justamente, como dices, tiene un origen y bueno, ella heredó pues prácticamente seguir haciendo este tipo de intervenciones con las armas biológicas, ¿no? Exactamente, o sea, su intención ahora era igual, tratar de darle un nuevo auge a Umbrella a nivel global, haciendo uso del Joy, la medicina o vamos a llamarle droga que Albert Wesker estaba ahí desarrollando, la cual en teoría, a pesar, todavía no estaba lista, pero pues Evelyn quería sacarla lo más rápido posible. Entonces, pues ahí empezaban con los mismos problemas del Hombrella original. Sí, otro ciclo. Exacto, y bueno, pues este capítulo continúa las tramas del anterior, como se esperaba, con ahí Billy mostrando algunos síntomas derivados de la mordida del cerbero, no al grado de transformarse ya en un zombi o en alguna criatura, pero sí sufriéndolas. Eso del lado de la línea del 2022, junto a las interacciones entre Evelyn y Wesker, que yo las sentí muy naturales, Lance Reddick y Paola Núñez creo que tuvieron muy buena química, no sé cómo lo hayas visto tú. Sí, creo que, o sea, esta parte de ellos me agradó bastante, ¿no? Como tal vez el compañerismo que tenían que tener por la empresa, pero a la vez, pues sí se veía quién era la jefa, ¿no? Exacto, por ahí una rivalidad entre ellos, es como de que, ok, tú eres el investigador principal, el que sin ti no vamos a lograr nada, pero pues yo soy la que manda aquí, así que se hace lo que yo diga. Sí, se veía como esa lucha, pero como dices, creo que ambos hicieron, bueno, dentro de sus interacciones propias entre ellos dos, creo que hicieron un buen trabajo. Exacto. Y bueno, creo que del lado de la línea del 2036, pues no hay mucho que rescatar, por ahí más que nada Jade tratando de regresar con su hija Bea y el esposo, no recuerdo cómo se llamaba. Creo que Ángel, Ángel Ruby, algo así, sí, ¿no? Algo así. Bueno, vamos a decirle al esposo de Jade. Ah, no, era, no, el Ángel Ruby era el... Ajá, el periodista. Sí, era Arf, 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 o algo así. Vamos a llamarlo esposo de Jade. Ajá. Bueno, pues sí, Jade trataba de regresar con ellos, por ahí, llegando a unas, a un refugio de sobrevivientes que, fíjate, nos muestra algo curioso. Los sobrevivientes del apocalipsis contrataban seguridad de Umbrella para proteger sus refugios. O sea, a pesar de todo Umbrella seguía ahí operando en el apocalipsis, al igual que con el, en el, en el que nos mostró Anderson, pero ahora pues también prestaba sus servicios de protección. Algo interesante y que a mí me gustó, o sea, en esa parte sí dije, ah, esto se ve, es un buen recurso que implementaron, no sé cómo lo viste. Sí, seguir viendo cómo, aunque sean como supervivientes fuera de Umbrella, pues seguían necesitando de la compañía, ¿no? O de los servicios que tal vez estos les daban. Exactamente. Y bueno, creo que el episodio termina con, con Jade conociendo a la persona que los iba, que le iba a mover. Igual, siendo perseguida por Umbrella y este personaje Baxter, que hasta cierto punto era el antagonista de la serie en ese momento. Aparte de, de Evelyn en el pasado. Sí, justamente en los tres primeros capítulos creo que él está bastante fuerte, ¿no? Parece que va a ser, pues, un personaje bastante importante por ahí. Está muy presente. Y algo que se nos está pasando y muy importante, desde el capítulo uno nos mostraban a, a Wesker por ahí tomando muestras. De las hijas. Regulares de sangre de sus hijas e inyectándoselas. O sea, todavía no nos decían, no nos revelaban por qué lo hacía, pero desde ahí ya nos empezaron a dar indicios de que, pues, algo andaba mal con este personaje. Sí, y, ah, y justamente ahora que lo mencionas, en este segundo capítulo, pues, ya, ya vemos que, que su hija está, ¿cómo se llama? Ah, Billy, Billy, ajá, ya está infectada, ¿no? Entonces, vemos que la infección también no, no, pues, no es muy rápido en ella y justamente nos hace, bueno, a mí me hizo pensar que, pues, es hija de Albert Wesker, tiene que estar modificada, ¿no? De alguna manera. Por eso el virus no, no le pegaba igual que al resto. Veíamos como indicios, como dices, ya habían algunas cosas que, que estaban raro por ahí, pero no nos daban más. Exacto, porque ya, no sé si para este momento ya se nos había dicho, o era más adelante que nos muestran que, de un incidente en Tijuana, donde un empleado se infectó y en 72 horas se había transformado en un zombie. Y bueno, pues, aquí con Billy empezaban también. Creo que esto es algo así, ya nos habían dicho ese dato. Ah, pues, excelente. Entonces, ya empezamos a ver más o menos como de que, ok, ¿por qué si fue mordida? No sé, ha transformado todavía. Y ya empezamos a ver más o menos, ok, esto se nota un poco extraño. Sí, sí, como que había un dato ahí que creo que tal vez todos notamos y nos esperábamos algo de esto más adelante, ¿no? Exactamente. Y bueno, del episodio número 3, ¿qué nos puedes decir en tu opinión? Pues, fíjate que los primeros dos episodios me parecieron bastante enganchantes, me gustó cómo iba porque me parecía como buena introducción y todo esto. Y creo que en el 3 ya hubo un bajón bastante fuerte para mi percepción. Realmente ese capítulo me pesó mucho. O sea, yo recuerdo que está así como que lo vi porque tenía que seguir viéndola, pero creo que tuvo un bajón bastante. Creo que aquí es donde vemos ya donde, pues, es donde van a la pista de patinaje. Sí, es más que nada por ahí de que Billy trata de sentirse vivan sus supuestas últimas horas. Entonces, es un poco más de lo que es el drama adolescente. Ajá, justamente. Por ahí también las interacciones entre Jade y Simon, el chico del que por ahí se andaban enamorando. El que le ayudó a hackear, ¿no? El hacker de toda la ciudad. Pues sí, fíjate que sí sentí como que un bajón, como que no sentí muy relevante la información. Era como el proceso que tenía que llevar la serie. En este caso, creo que, no sé, a mí me dio la impresión que, como dices, Billy estaba tratando de disfrutar sus últimas horas o las que creía que eran sus últimas horas. Pero sentía que el virus ya no, o sea, que hubo una parte donde nos dijeron así como que el virus se empezó a volver agresiva, golpeó a una persona. Este, su perro ya no la quería, ¿no? Entonces, en una parte como que más bien sentí que se les fue de las manos y cambiaron a que Billy fuera intrépida, ¿no? Porque se veía como rebelde y pues ya, yo soy rebelde y así me hizo el virus. Entonces, no sé, siento que ahí se les mezcló todo esto y fue algo que no me gustó en lo personal. Sí, yo realmente no tengo mucho que rescatar de este episodio. Si acaso de la línea del 2022, el debate de Wesker por tratar de convencer de que el Joy todavía no estaba listo. Y, bueno, de la línea del 2032, 36, perdón, rescataría lo que son los leakers y las arañas infectadas. Creo que fue lo más interesante que pude ver. Sí, lo más fuerte. Y reitero que a mí me gustó cómo fueron plasmando a las criaturas. Exacto. O sea, por ahí tal vez reutilizaron nuevamente al Cerberus y a los leakers. Bueno, leakers en mayor cantidad porque seguimos bastantitos. Y, pero también fue bueno ver que se animaron a mostrar más, ¿cómo se llama? Más criaturas, o sea, la oruga gigante del primer capítulo y ahora las arañas, las cuales nunca, tampoco habíamos visto en. En las películas. Bueno, en los. En películas. Justamente. Exacto. Digo, los leakers y los Cerberus creo que son un clásico de Resident. Entonces ya son muy emblemáticos y por eso los siguen ocupando, ¿no? Pero como dices, también que dieran un giro a otros seres mutados, pues fue bastante bueno. Porque es ver la diversidad y creo que, pues, ya era necesario porque, como dices, en todas vemos lo mismo y no vemos un avance en eso, ¿no? Exacto. Y fíjate, bueno, aquí quiero hacer un comentario. Entre las múltiples comunidades en las que estoy de Resident Evil, por ahí alguien compartió una entrevista. Bueno, voy a decir supuesta entrevista porque todavía no la publica en un sitio web. El teoría lo va a hacer, pero, pues, ahí el enlace que nos compartió era un documento de Word y no se veía muy fiable, pero, pues, me gustaría recalcar un punto que leí por ahí. Esa entrevista se la hizo Andrew Dapp, el showrunner de la serie. Y ahí mencionaba que más allá de agregar personajes que conociéramos de la franquicia, como, no sé, Chris, Jill, Leon, algún otro, él se enfocaba más en las criaturas porque es algo que a él le gustaba mucho. Y por ahí mencionó que si saliera una segunda temporada, le gustaría adaptar Hunters, Regeneradores, el Verdugo de Resident Evil 4 e incluso el Gigante. Pero, bueno, digo supuesta entrevista porque mientras no la publique el tipo, no la estoy dando completamente como fidedigna, así que solo quería por ahí el comentario. Sí, pues, estaría interesante ver esta otra faceta, como dices, si no vemos personajes, ver esta otra faceta que, pues, también es muy importante dentro del lore de Resident, ¿no? Exactamente. Y, bueno, el episodio 4. No tengo nada que aportar de la línea del 2022. No sé si tú tengas algo. No, pues, realmente, este episodio también, creo que estos dos, el 3 y el 4, fueron algo flojos. Fue una caída tremenda en la serie, para mi punto de vista. Sí. Creo que, si no me equivoco, estaban siguiendo la trama del periodista y su intento por revelar la verdad sobre lo de Tijuana y lo de New Raccoon City, que era el nuevo brote. Y, por ahí, ya nos empezaban. Bueno, él nos confirmó que Albert Wesker estaba muerto. Y, justamente, menciona que él lo vio morir, inclusive, ¿no? Sí. Entonces, ¿por qué? ¿Cómo sacó? Esto hace el guiño, justamente, a la muerte de Albert Wesker. Y menciona el 2009. Justamente. Que es el año en que muere dentro de Resident Evil 5. Y, bueno, aquí, pues, podemos hacer la conexión con Resident Evil Village, que, de cuando Heisenberg dice sobre, bueno, se refiere a Chris como el golpe a rocas. Sí, donde rompe una roca con el puño. Exacto, y que luego por ahí salió un productor, no recuerdo el nombre exactamente, a mencionar que, precisamente, Heisenberg conoce sobre eso, dado que el enfrentamiento final entre Chris y con Sheva contra Wesker fue conocido a nivel mundial. Entonces, pues, de ahí podemos tomar que, efectivamente, este periodista sepa, pues, sobre la muerte de Wesker. O sea, el mayor bioterrorista del mundo muere, pues, obviamente, va a ser una noticia a nivel internacional. Todo está bien, ¿no? Internacional. Exactamente. Y, aquí, otra cosa que se nos revela, justamente, es que, cuando dice estas palabras, les revela a las chicas que, que de ellas no hay, pues, ninguna acta, ni, ni algún papel que, que demuestre su existencia y que sean, obviamente, hijas de Wesker. Exactamente, se me olvidó ese punto. O sea, el paso, gracias, gracias por recordarlo. Sí, creo que es un punto especial. Y, ahí también, bueno, no sé tú, pero yo sí me imaginé, dije, seguramente, y creo que lo vi, inclusive, en algunos grupos, como dices, que decían, no, pues, entonces, es un, es un clon de Wesker. Entonces, empezaron como ahí a debatir un poquito sobre eso. Creo que la serie ya te, ahí nos ponía como en la mesa esta posibilidad. Exactamente. Y, fuera de eso, todavía no hay que adelantarnos tanto, porque eso va para capítulos más adelante. Creo que lo que puedo rescatar, a mi gusto, fue el desempeño de Baxter en el futuro, el agente de Umbrella. Y el, bueno, no sé si resaltarlo como tal, pero el Doctor Salvador, que se nos había presentado como totalmente fiel a, bueno, parecido al del Resident Evil 4, pero, pues, lo desviven muy fácilmente. Sí, fue bastante rápido, ¿no? Exacto, pero, pues, fuera de eso, lo que más destaco es Baxter, o sea, su secuencia de acción que nos mostró durante su escape de las instalaciones de la Hermandad, o cómo se llamaba, de Brotherhood. Fue de mis favoritos. Y, ¿te gustó esa escena? O sea, bueno, aparte de lo de Baxter, ¿te gustó cómo llevaron la escena? Estuvo interesante, o sea, creo que tuvo buena acción de zombies. Porque a este momento, o sea, a estas alturas, en el 4, es donde vemos por segunda vez la interacción con los infectados, que la primera fue en el primer episodio. Exacto. Entonces, como que ahí más bien dejaron de lado, hasta cierto punto, pues, algo que caracteriza un poco también a Resident Evil. Exacto, se fue más por el lado narrativo, ¿no? Y su historia de ellos, que enfocarse también en mostrarnos, pues, estas escenas de pelea, que, pues, también hubieran sido interesantes ver en un mayor tiempo dentro de la serie. Es posible, pero bueno, al menos a mí, dentro de lo que nos mostraron en ese capítulo, sí me gustó mucho. No me gustó que desvivieran a Baxter, creo que al menos un capítulo más hubiera estado... Sí, interesante. ...bien verlo. No agradaron tanto, no sabría explicar como tal qué, pero, pues, fue como de lo más interesante que vimos en ese episodio, ¿no? Exacto. Este fue la mitad de la primera temporada. Ajá. ¿Alguna opinión que tengas de estos primeros cuatro capítulos? Pues, sinceramente, siento que sí hubo un bajón fuerte, como lo dije anteriormente en la serie. Exacto. Empezó bien y dependientemente de que a muchos no les gustó el casting o la historia, empezó entretenida, muy entretenida, pero esos dos episodios dio un bajón bastante fuerte. Y para mi punto de vista, siento que, pues, ahí como que me obligué a verlos porque tenía que seguir opinando y esto, pero sí, mucha gente inclusive siento que pudo haber dejado la serie ahí. Exacto, o sea, sí, los dos primeros capítulos empiezan muy bien, pero, como dices, como que la segunda mitad del tres y cuatro se cae un poco. El cuatro al final trata de levantarlo, pero, pues, no, no alcanza. Hasta este momento, pues, mis personajes favoritos eran Baxter, que, pues, recién lo habían desvivido, y lo que es Wesker y Evelyn. Sí, Evelyn, me gustó bastante también. Exacto, fuera del resto, como que los demás no, pues, sí, están regulares, pero no dan el ancho a como uno esperaría. Sí, justamente, como que, sí, se centraron mucho también en ellos, ¿no? Creo que esa fue la intención de la serie. Precisamente, y bueno, pasamos al capítulo cinco, el que para mi parecer es de los mejores, porque tiene de todo. Es un capítulo donde, con base en lo que el periodista les había dicho previamente, Billy y Jade, en el dos mil veintidós, se ponen a investigar su casa. Eso fue algo interesante, como hacen equipo también con Simon, ¿no? Exacto, ahí dije, ok, nuestro padre nos dejó por aquí este, esta pista, ¿qué significa? Ah, significa esto, entonces tenemos que ir, no sé, a X lugar, ahí es donde está. O sea, no, no, otra pista, ahora tenemos que ir a tal lugar. Y se sintió, por lo cerrado de la casa, sí se siente esa vibra del primer Resident Evil, no sé, tú cómo lo veas. Sí, no, y aparte hacer este tipo de dinámica que en los juegos es muy recurrente, como este tipo de trivias y resolver acertijos. Creo que eso ayudó un poquito a, pues, a que se alivianara un poco la serie. Y este, y esta parte, como dices, me gustó también saber. Ah, y también algo importante es que este Simon habla por primera vez con, con su madre. Sí, no, aquí, y ya, pues, creo que ahí nos imaginamos quién es su madre, porque sabíamos que, pues, todos trabajan en Umbrella, pero, pues, yo hasta ese momento nunca me había pasado por la cabeza que, que, pues, tenías dos mamás que, que ya vimos que una de ellas, pues, Eva, era Evelyn Marcus, ¿no? Después. Bueno, yo sí, yo ya me había leído el guión filtrado. Bueno, yo sí, para mí sí fue totalmente nuevo, no sabía que, que era eso, pero, y él, aún así, pues, empieza a trabajar con ellas, ¿no? Tratando de cifrar lo que, lo que Wesker había dejado por si en algún momento él faltaba. Exacto, y pues, bueno, o sea, aparte de la curiosidad de ver, ok, ¿qué es lo que hay aquí? Pues, también quería ganar puntos con Jade, así que. Ah, sí, el amor y yo. Exacto, ese amor adolescente. Y, bueno, hablando de la resolución de acertijos y todo eso, nos traen la canción Moonlight Sonata, o Sonata Claro de Luna, la misma que es tocada por varios personajes en algunos Resident Evil, principalmente por Jill Valentine. Entonces, sí, esa referencia, no sé cómo la viste, a mí me gustó, o sea. Sí, otro guiño, pues, está llena de, bueno, no llena, pero sí hay varios guiños que podemos reconocer, y creo que fue, pues, importante que dejaran este tema. Ese tipo de detallitos, ¿no? Exacto, pero la gran revelación es, bueno, lo que más me gustó por ahí, es cuando descubren el laboratorio de su padre, y encuentran por ahí algunas cintas de video, de cosas del pasado, y vemos a Lisa Trevor. El laboratorio de su padre, sí, me gustó. En las montañas de la clay. Y se ve aparte como, está, aunque su máscara, lo que le cubría el rostro, se ve diferente, me gustó como, como se veía, porque era como varios rostros, ¿no? Cosidos. Pues es que, de hecho, sí es la máscara del juego. O sea, esta Lisa tuvo un aspecto un poco más fiel de lo que fue la interpretada por Marina Mazepa en Welcome to Raccoon City. Raccoon City, sí, me gustó bastante como se veía. Lástima que, pues, solo lo pudimos ver como en esos videos, y, pues, es muy rápido, porque inclusive a las niñas les impacta tanto que cierran la computadora, ¿no? Exacto. Y es que, pues, si nos ponemos a pensar, esta Lisa es la misma del juego, o sea, tiene sentido que la hayan mostrado así con, con un atuendo más fiel. No como la de Welcome to Raccoon City, que ahí sí le cambian el contexto. Esta no, esta sí es. La misma. En teoría, 100% la misma del juego. Obviamente, porque obviamente, pues, ya después cambian los sucesos. Pero hasta ahí, son las mismas. Y, de hecho, por ahí tuve un caso en mi página de alguien que comentó que, que no entendió, no le gustó que, el por qué Lisa tenía ojos como los de William Birkin. Ah, sí, en la espalda, ¿no? Exacto, y yo me quedé así de, ok, pues, es, es claro que debe tenerlos, porque, pues, si recordamos, William Birkin descubrió el virus G en Lisa. O sea, es obvio. Sí, 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 era como un dato. No, fíjate que yo eso no lo vi nada raro. Me gustó lo que vi y, pues, ver cómo ellas se dieron cuenta que Wesker, pues, no era la persona que creían, ¿no? Exacto. Y, pues, sí, bueno, fuera de estas referencias, esta exploración que a mí me gustó mucho, del lado de, del futuro, creo que lo más destacable es que se nos presenta por primera vez a la versión adulta de Billy, interpretada por Adeline Rudolph. Ahí es donde, bueno, en el anterior capítulo termina donde, pues, sí, logran agarrar, ¿no? A Jade. A Jade. Y, pues, ahí ya vemos, creo que yo también ya lo deducía, ¿no? Porque hablan mucho de la hermana y ella seguía con que su hermana había muerto, ¿no? Pero, pues, la realidad es que no, ahí ya la vemos como fue la que, pues, realmente llegó por ella, ¿no? Cuando la captura Umbrella. Y que, en teoría, se supone que la deja ir, ¿no? Sí, porque, pues, le da todo para que salga de ahí. Pero, pues, más adelante nos damos cuenta que es una trampa. Y está Trump. Sí, justamente. Pero, pues, por ahí, como dices, por primera vez vemos como la, la parte adulta ya de Billy, porque no, hasta ese momento no había salido. Así es. Y, bueno, el capítulo 6. ¡Ay, Dios santo! En la primera es cuatro capítulos, como ya comentamos ahorita, empiezan muy bien. Por ahí, en el 3 y 4, como que se cae la serie, pero, pues, no a gran escala. El 4 sube un poco. Siento que otra vez como que te logra enganchar un poco. Sí, en el lado de la acción y así. El 5, pues, como ya comentamos, ahí las referencias, la exploración, pues, también. Ajá, va subiendo. Como que te mantiene ahí con que, ok, a ver, ¿qué van a encontrar o qué onda? Nos van a decir por qué Wesker está vivo o así. Pero, pues, el 6, como que se cae totalmente. Sí, otra vez. O sea, creo que el 5 es otra vez como que subiendo. Y dices, bueno, tal vez de aquí jala mejor. Pero, como dices, el 6 otra vez cae en picada totalmente. Exacto. Y, y bueno, creo que el punto principal del 6 es la trama de la hija. Porque creo que es cuando Jade ya llega al barco. Se le llama universidad o algo así. Sí, con su hija y su profesor, ¿no? Se le encuentra con su familia. Y creo que va ahí a una demostración artística de la niña y todo. Pero te voy a ser sincero. Esa parte me la fui saltando. Nada más leyendo los, los diálogos para tratar de mantener la, la, el hilo de la historia. Pero sí. Sí, porque ese episodio, pues, no tuvo mucha relevancia. Realmente, pues, ¿no? Digo, si hubieran quitado muchas partes, creo que no nos hubiéramos perdido de nada dentro de la trama general. Exacto. Creo que del 2022, pues, se rescata que Wesker descubre a, a las niñas en el laboratorio. Y ahí son interrogadas. Bueno, lo interrogan. Sobre por qué aparece en el, en la grabación haciendo, pues, cosas extrañas. Ajá. Y él recalca que esa persona no era él. Ajá, justamente. Es donde él. O sea, todavía no se nos, no se nos revela el plot twist. Pero nos van dando indicios más claros. O sea, ok, ¿por qué dice que no es él? ¿Qué onda? ¿Qué está pasando aquí? Y creo que trata de sacarlas, ¿no? De la ciudad. Sí, les da, sí les da todo para que salgan. Porque les dijo, justamente, que las quería salvar, ¿no? Exacto. Pero, pues, al final, ellas se van por su rumbo y Wesker es atrapado por, por Evelyn. Por Evelyn. Por Evelyn y Umbrella. Bueno, después de eso, pues, nos, pues, nos vuelven a mostrar la línea del 2020, 2036, perdón. Y creo que, pues, si rescatamos, rescatásemos algo, es la investigación que hacen sobre la cabeza cercenada del infectado especial, como se llamaba, Mother Zero, la que los controlaba. Sí, sí, sí. Y cómo descubren por ahí que es que puede, pues, ejercer ese control sobre las criaturas infectadas con el, con el Joy. Lo cual es muy similar a lo que nos había mostrado Evelyn en un capítulo anterior. Bueno, capítulos anteriores. De cómo controlaban al cerbero infectado. No sé si recuerdas. Que creo que si le ponían luz blanca, se tranquilizaba. Y con la roja se ponía agresivo. O era al revés, no me acuerdo. Reaccionaba. Creo que con la roja se ponía agresivo. Exacto. Y aquí ya en el futuro, Jade, junto a la compañera que tiene como, como investigadora, pues, ahí llegan a una conclusión similar sobre la, la enzima que produce, hay una parte ahí de la cabeza del, de la Mother Zero. Y, pues, Jade comete el error de querer investigar sobre un cero vivo y mete uno al barco. En menudo error. Ay, Dios. Sí, sí, sí. Porque a pesar, sabía que todavía no funcionaba y comete, como dices, el error de ir. Y, pues, su hija, ¿no? Baja también por ahí. Ay, sí, la trama de la hija. Sí. Como que también no había mucha relevancia ahí. Sí, se, se libera la, la infectada que, que subió al barco. Mata a la compañera de Jade, a la otra investigadora. Logran contener el evento, pero, pues, como que se empieza a meter tensión sobre la presencia de Jade en el barco. Sí, porque, pues, al final, eh, se comprende, ¿no? Que cometió un error y que no pudo morir solo una persona, sino que todos ahí adentro. Su hija, su esposo, incluso ella misma. Sí, justamente. Entonces, como que esa decisión no fue muy asertiva en, en esa parte. Y, como dices, la trama de la hija, pues, pues, no, como que no aportaba nada. Inclusive, pues, se menciona que no es hija directa de su esposo, pero, pues, tampoco nos, nos aclaran eso. Exacto, o sea, nada más nos dicen, es hija de Jade exclusivamente, pero yo soy el padrastro. Padre no es el que engendra, es el que cría. Ah, sí, es el que cría. Y, bueno, finalizamos el episodio 6 con un, no es plot twist como tal, porque no se siente así, pero sí con una revelación medio extraña. Eh, como ya comentamos, en este capítulo Wesker es encarcelado por Evelyn. Y ahí en su intento de escapar para ir con sus hijas, alguien muy curioso le, le empieza a hacer ruido ahí en la celda. En el otro lado. Y ahí como que descubre un pequeño agujero donde, no sé, un agujerillo ahí en la, en la habitación. Y aparece otro Wesker y le dice, hermano, y tú te quedas así de, ok. Sí, justamente ahí ya podemos ver que efectivamente hay, hay clones de Wesker. Más Weskers. Y este, y pues muy, muy casual, ¿no? El todo feliz, el otro Wesker. Exactamente. Y con esto pasamos al episodio 7, el cual, pues sí es muy significativo. ¿Tienes el nombre de ese capítulo? ¿Es ese que se llama Revelaciones? El, ¿cuál es el 7? 7. Se llama Parásito. Parásito, ¿cuál es el que se llama Revelaciones? El 8. El 8, justamente para terminar. Ajá. Uh, hubiera quedado mejor en este. Sí, y así viceversa. Sí. Bueno, el 7 nos muestra un flashback de las montañas Arklay en el 2005, 7 años después de, de la destrucción de Raccoon City y de los eventos en las montañas Arklay. Nos vamos a las instalaciones de Umbrella. No sabemos si son las mismas. Pues, en teoría no, porque el centro de formación fue destruido en Resident Evil 0 y la mansión Spencer fue destruida en, en el primer Resident Evil. Entonces estas deberían ser unas instalaciones nuevas, exclusivas de la serie. Pero, pues, que les hacen ahí el reconnect con el Canon, para que más o menos trate de, de, de cuadrar todo, ¿no? Exacto. En el 2005, ¿qué eventos estaban ocurriendo? Fue un año después de, de la misión de Lyon en España, a los eventos de generación de Lyon y Claire en Harvardville. Y, en teoría, pues, Chris y Jill andaban buscando a Spencer y Wesker, pues, andaba ahí en el mundo haciendo sus cosas. Y, precisamente, en este flashback, se nos muestran a tres Weskers diferentes. Uno llamado Al, que en teoría es el que conocemos en la serie, el protagonista. Otro llamado Bert, que es el que le habla a Al en el final del capítulo pasado. Ajá, su vecino de Zelda. Ajá, sí, este es un Wesker un poco más relajado, incluso torpe, por así decirlo. Y otro llamado Alby, que, pues, es, por así decirlo, un Wesker por ahí. Y tenemos la presencia del Albert Wesker original. Sí, justamente, ya lo vemos con los lentes, ¿no? Y la garbardina larga. Exactamente, con, ¿cómo se llama? Con su traje de, pues, con el que lo vemos en Losing Nightmares y en Resident Evil 5. Aquí podemos ver que, que este Wesker original, pues, usa estos clones para sus investigaciones. Así, tipo de, ok, mientras yo voy al mundo a buscar recursos, ustedes investiguen para avanzar más rápido. Es como Doctor Strange con su forma astral. Exacto, el sueño de todos, así de, ok, si tuviera un clone, pondría a hacer mis tareas mientras yo me voy de fiesta. Ándale, sí, justamente eso. Fue lo que hizo este Wesker. Exacto. Y, por ahí creo que hay una referencia al dispositivo de control mental que luego vemos con Jill. O sea, no, bueno, yo lo tomé así, porque mencionan algo similar. Entonces vemos que eso se lo asigna a uno de sus clones. No me acuerdo cuál fue exactamente, si a Baird o, eh, creo que fue a Al o a Elby. Pero bueno, eh, son interrumpidos por Umbrella junto con Evelyn, reclamando, pues, las instalaciones porque en teoría no deberían estar usándolas. Y en el, ¿cómo se llama? En el conflicto que se ocasiona ahí vemos, pues, a Wesker usando sus habilidades sobre hermanas. Sí, con rapidez. Tengo un conflicto, o sea, pudieron entregarnos criaturas muy bien hechas, pero los efectos de Wesker y su supervelocidad se ven muy chafas. Sí, justamente, sí, se vio como si lo hubieran puesto en cámara rápida, no que él fuera rápido, sino la cámara rápida. Sí, eso se vio muy mal, mal realizado, porque como se pudieron hacerlo de más bien, creo que es algo que resalta de la serie lo que visualmente ofrecieron. Pero en este caso, sí, justo, concuerdo contigo, se vio muy mal realizado esta, sus habilidades de Wesker. Exacto, sé que digo, o sea, no, fueron muchos los que nos mostraron, pero pues, fue solamente la supervelocidad, pero sí se vio muy mal. Sí, cuando agarra a la gente del cuello, ¿no? Exacto, y bueno, pues en su escape, para irse a continuar con sus eventos canon, vemos que desvive a Alvi, si no me equivoco. A uno de sus planes. Exacto, y deja a Bert y a Alvivos, y pues ahí es donde son llevados por Umbrella, por Evelyn. Lo que supongo que a la larga, pues, desemboca en lo que vemos en la serie, con Al investigando para ellos, y con Bert, pues, encerrado. Sí, lo tenían, pues, cautivo, ¿no? Exactamente. Y, pues bueno, creo que es en este capítulo donde Bert se libera de su, ¿cómo se le llama? De su cautiverio, y va y se encuentra con las niñas, ¿no? Donde finja y ser, pues, justamente el papá directo. Pero, pues, ellas se dan cuenta, ¿no? Porque, como dices, tienen una personalidad bastante diferente. Exacto, o sea, el Wesker original, pues, sí, era frío de calculador, el Alvi no nos muestran mucho, Al sí es un poco serio, pero también es protector, por así decirlo. Y, pues, Bert es alguien despreocupado. Incluso se muestra muy emocionado por lo que encuentran en el mundo. Pues, sí, obviamente, después de tantos años encerrado. Que hasta se emociona por los palitos de pan ilimitados. Sí, sí, más, más curioso, ¿no? Porque, como dices, había estado limitado de esta libertad, y, pues, aprovechó ese momento. Y vemos que también es muy sádico, o sea, como que esa parte sí la sacó el Wesker original, porque justo cuando llegan a detenerlo para llevarse a Billy y a Jade, pues, sí, no nos repara en desvivir a los agentes de umbrera. Sí, pues, al final, pues, son clones, y aunque tengan personalidad diferente, yo creo que todos estaban creados para un mismo propósito, ¿no? Exacto. Y, bueno, aquí es, quería tomar un punto en específico, o sea, para todos aquellos que ya terminaron, que terminaron la serie y seguían preguntándose de qué, Ah, qué mala adaptación hicieron del Albert Wesker original, lo cambiaron para alguien protector. Pues es que realmente no lo hicieron, o sea, porque son, son Weskers diferentes. Entonces, el Wesker original sigue siendo el mismo Wesker, no lo muestran ahí. Obviamente, pues, al Wesker principal que nos muestran en la serie, pues, es el clon que salió, pues, igual de inteligente para la investigación, pero con una personalidad totalmente distinta. Entonces, pues, creo que también ahí es, se justificaron el cambio de personalidades. Sí, 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 justamente como dices, cada uno, o como lo notamos, ahí creo que justificaron un poco esto, de que, pues, todos eran diferentes. Por ser clones, pues, no eran la misma copia del otro, ¿no? Exacto, o sea, comparten cosas por ahí, pero, pues, no van a ser exactamente el 100% de iguales. Aunque, pues, bueno, eso es, eso también es una confusión común, porque, pues, no existe la clonación en la vida real, así que no tenemos un punto de arranque para definir si eso es científicamente correcto o no. Porque a lo largo de la ciencia ficción, pues, se nos han mostrado clones que sí son totalmente iguales, y otros que no son, que tal vez sean físicamente parecidos, pero, pues, diferentes en actitud. Entonces, ¿qué es lo que pasa en esta serie? Sí, aquí podemos ver que todos son diferentes hasta cierto punto, ¿no? Como dices, o sea, todos estaban, pues, creados para investigar, que era su primer, su propósito, al parecer, principal. Pero, pues, también, pues, eran un tipo de arma para Umbrella, ¿no? Sí, precisamente. Y, bueno, es que en Resident Evil el recuerdo más fresco de clones que teníamos, pues, fue el de Resident Evil The Final Chapter, donde ahí sí vemos que los clones son igualitos, o sea, incluso piensan que son el original. Sí, ahí ya está. Creo ahí, creo ahí que la única que es un poco diferente en actitud es Alice, comparándola con Alice y a Marcus. Pero, pues, tal vez por eso muchos se confundieron y pensaron, ok, porque es diferente en actitud, si se supone que es un clon. No, y lo cierto es que, por ejemplo, hasta esta parte de la serie no nos habían dado ningún indicio de que él efectivamente fuera un clon. Entonces, pues, sí saca de onda al principio porque dices, Wesker, ¿no sería así? Entonces, hasta este momento es donde se nos confirma que efectivamente, ¿no? Hay clones y, bueno, ahí ya comprendes un poco por qué el cambio de personalidad y por qué son más generosos. Entonces, hasta cierto punto ellos que lo que de verdad sería Wesker. Exacto, porque, pues, sí, cada uno tiene su forma de ser. Comparten tal vez ahí algunas similitudes, pero, pues, cada uno es una persona distinta. Pero, pues, pues, sí, finalmente. Y fíjate, incluso en cierta forma cumplieron una teoría que muchos fans tenían. No sé si recuerdas que por ahí, algunos años después de la muerte de Wesker en Resident Evil 5, muchos decían, no, el que murió en el 5 no es el original, es un clon. Un clon, ajá. Por ahí, por ahí a andar el otro, el real. Y así, teorías durante años para tratar de justificar la muerte. Y de que las esperanzas de un regreso continuaran por ahí. Entonces, como que Anderdae va a haber dicho, ok, tiene esa teoría, pues, vamos a hacer la real. Sí. Vamos a mostrarles diferentes Weskers. Exacto. Tal vez no la cumplieron de la forma que todos quisieran, pero, pues, ahí tomaron su cierta inspiración. Y nos dieron un mundo donde, pues, el Wesker que murió, pues, tal vez era original, pero sus clones por acá andaban. Ahí andaban. Sí, y ya por aquí como que se justifica un poco la serie de este cambio, ¿no? Exacto. Y aquí se les revela a las niñas que, pues, fueron modificadas especialmente por Wesker, por el, por Al, vamos a llamarle así ahora. Para mantenerse estable. Y nos, Every nos revela que, pues, incluso la clonación de Umbrella es inestable. Que necesitan, por ahí, pues, ciertas inyecciones de compuestos para mantenerse sanos. Y, pues, Al diseñó a Jade y a Evelyn, a Billy para, para tomar esa función. Por eso se inyectaba la sangre de ellas. La sangre de ellas. Sí, porque, pues, eso le ayudaba a estar bien. Y aquí es donde las niñas le toman rencor a su padre. Sí, es donde le, le dicen de todo, justamente. Exacto. Aquí lo que no entendí, y no sé si lo mencionaron, fue cómo le hacía a Bert para mantenerse estable. Pues, sí, de hecho, ahí no, no decía, no, pues, dieron alguna solución, porque las niñas, pues, estaban con Al. Entonces, no sé si les llevaba el, pero, pues, él ni siquiera sabía que en ese, a esas alturas él seguía vivo, tampoco. Exacto, o sea, no sé si habrá sido un agujero en el guión o realmente el único inestable había sido Al. Al, posiblemente sí, porque solo se nos muestra que él es el enfermo, ¿no? Exacto. Y, pues, bueno, este capítulo se sostiene un poco, no es tan pésimo como el anterior, pero creo que lo hace solamente por estas revelaciones. Por la información que se nos da y, y para aclarar también un poco el porqué de habían sucedido algunas cosas anteriormente en otros capítulos. Exacto, y no olvidemos el mejor punto del capítulo y de la serie en general, el baile de Evelyn Marcos. Sí, justamente, creo que les había mencionado en algún stream que vi la escena antes de ver la serie y dije, ¿qué es esto? O sea, te juro que sentía que, que no estaba nada correcto, pero aquí ya lo justifica, ¿no? Ya vemos que, pues, están controlando, lamentablemente, que, pues, viene siendo Billy la, la, la jefa de esto, ¿no? La, la mente maestra detrás de, de este baile. Sí, porque, bueno, ya no es el contexto completo, eh, Ombrella llega y amenaza a los habitantes de la, del barco, donde está Jade. Y les dice que si no, no quieren ser, pues, desvividos, la entreguen a ella. Eh, Jade, pues, para no poner en riesgo a todos, pues, se entrega por su propia cuenta a Ombrella. Y al llegar a la, a la casa de campaña, no sé cómo se la llame, de principal, pues, se encuentra Evelyn ahí y, y ella empieza a bailar una canción de Dua Lipa, creo que se llama Don't Stars Now. Pero así bien, la mejor escena de la serie, y de recién igual en general. Lo más divertido de la serie. Es que tiene, tiene algo que te hace verla cada vez que te la encuentras. Bueno, a mi gusto, como que está pejosa. O sea, pues, se hizo meme, prácticamente. Por, tal vez también por la falta de contexto, porque te digo, yo la vi, dije, ¿qué es esto? No puede ser que le hicieran esa Resident, pero, pues, cuando lo ves, entiendes, pues, el punto de la escena, o sea, no, pues, no sale curando, tiene un porqué. Pues sí, o sea, si te pones a pensarlo, pues, es la forma de Billy demostrar que ella es la que manda ahora. Sí, poniéndola en ridículo hasta cierto punto, ¿no? Exacto, que aquella persona que intimidaba a nuestro padre y nos intimidó a nosotros de pequeñas, ahora es mi marioneta. Sí, el bufón. Exacto. Y sí, como dices, creo que muchos vieron esta escena sin contexto y por eso se fueron así de, ok, ¿qué le hicieron? Sí, fue muy, muy duro ver eso. Por ahí, pudo haber sido más larga porque Paola Núñez reveló en una historia de Instagram que se aprendió toda la coreografía y la bailó toda para la escena. Le metió, le echó ganas. Exacto, al final, tal vez, para no ser tan extensa, pues, nos dejaron nada más ese pequeño, esa pequeña secuencia. Sí, nada, para demostrarnos que ella estaba controlada y prácticamente, pues, era un robot, ¿no? Ella la ocupaba, Billy la ocupaba como, pues, para cosas que la necesitaba y a dormir otra vez, ¿no? Exactamente. Y, pues, bueno, creo que eso es lo más rescatable del episodio 7. Igual el drama ahora entre las hermanas adultas. Y no sé si es aquí cuando Simon va y ayuda a Jade. Sí, creo que es aquí. Creo que Simon se da cuenta, ¿no? De que Evelyn ahora también a su otra madre le puso droga, ¿no? Bueno, le puso algún componente en su bebida. Y, pero, pues, aún así como que ella le dice que necesita saber dónde está Billy, ¿no? Y Jade para poderlas ayudar porque están en peligro. Y creo que Simon sí les dice dónde porque van por ellas, ¿no? Ya recordé, es en este capítulo donde el otro agente de Don Bella lleva a Billy y a Jade a su hogar a buscar, no sé qué cosa andaban buscando. Y ellas se quieren. En realidad para llevárselas. Y es donde ellas se escapan y Billy, pues, demuestra que ya es diferente, como que tiene algunas habilidades por ahí medio raras, ¿no? Y entonces, pues, es cuando ellas van a pedirle ayuda a Simon y él les dice que sí y se van a las instalaciones de Umbrella. Lo cual, pues, nos lleva al episodio 8, el final de la serie. Sí, donde ya todo se tiene bien loco. Bueno, pues, ya a estas alturas había varias bajas dentro de la serie, estos capítulos que estuvieron, pues, realmente algunos bajoneados. Y aquí yo ya no esperaba mucho, solo que nos dieran un cierre bien. Hubieron partes interesantes, pero sinceramente también hubo otras que, pues, a mí ya no, ya no me jaló bien todo, no sé. Igual, pienso lo mismo que tú. De aquí, de este capítulo, lo que podría rescatar es, si acaso, demostrar que Billy, a pesar de todo, de que no se muestra infectada como tal, sí puede infectar a otras personas. Pues, la vemos morder a Simon en un ataque de ira. Y lo que me sorprendió, o sea, Evelyn perdiendo el control y asesinando a su propio hijo. Sí, eso me impresionó a mí también bastante, porque ahí intenta Albert Wesker, pues, pues. Ayudarla. Ayudarla, pero bajo la condición de que dejara ir a las niñas, ¿no? Entonces, ella antes de perder el control, porque al, pues, al hacer esto iba a soltar un poco la rienda y iba a dejar que Wesker tomar el control, de cierta manera. Exacto. Entonces, ella prefiere matar a su hijo ahí, sin dudarlo, ¿no? Entonces, me gustó bastante este personaje. Creo que es un personaje bastante bueno dentro de la serie. Hizo un gran trabajo Paola Núñez, porque, pues, es un personaje nuevo que tiene bases. Y creo que logró captar algo que Umbrella, pues, sí tendría como de cabeza, ¿no? Una persona fría y que solo le interesa, pues, llegar a su propósito. Exacto. O sea, es una actitud que hemos visto a través de los años en Resident Evil. Oswell Spencer, Albert Wesker. Personajes que hacen todo por cumplir lo que quieren, sin importar a quién se llevan ante los pies. Así que, Evelyn, pues, como que sí logró captar esa esencia. Sí, logró captar. Y la vuelve uno de los mejores personajes de la serie. Sí, yo siento que es de los personajes que se rescatan totalmente de la serie. Exacto. ¿Qué más podemos rescatar de la línea del 2022, antes de llegar a la revelación del final de la temporada? ¿El sacrificio de Albert? El sacrificio que, pues, se me hizo algo raro, porque dijo, como que le dijo, ¿no? A, a ver, yo ya viví, te toca a ti. Y me sacrificó, fue como que algo tierno, pero, pues, no siento que hubiera sido de esa manera. Pero sí podríamos destacar ese punto. Que, aunque explota todo, vemos que Evelyn posiblemente, pues, no murió. Porque logró encerrarse en una puerta. Y no sabemos si sí murió o no. Ah, bueno, otro que se me olvida. Antes del sacrificio de Albert, a Evelyn ofreciéndole a Bert el puesto de Al. Ajá. Y la investigación sobre un Tyrant. Sí, justamente es lo que recordé ahora en este momento. Porque vemos la cápsula, ¿no? Por ahí. Exacto. Y cuando explota todo, en las ruinas como que empieza a salir una mano. Que justamente es de este personaje también muy emblemático de Resident. Exactamente. Y bueno, creo que la línea del 2036, de 2022, antes de llegar a la revelación final. Pues, creo que es lo que más podemos rescatar, ¿no? Sí. Creo que lo demás es igual drama. Sí, puro drama familiar. Pero sí, eso fue como, pues, información que necesitábamos. Y como para ir cerrando, estuvo bien. Exacto. Y del 2036, pues, casi todo el capítulo es Jade liberando la enzima que sacó de la Mother Zero para que muchos infectados atacaran al campeonato de Umbela. Ajá. Y, pues, bueno, volvemos al drama de la hija, Bea. Al igual que Al en el pasado, dejándole indicaciones a Billy, Jade hizo lo mismo con su hija. Y esta niña, cuando vio, pues, que todo se estaba poniendo un poco complicado, pues, le valió y fue y siguió lo que su madre le había dicho. Y se sale del barco, toma por ahí un transporte y llega a tierra firme donde están todos los infectados. Donde justo no tenía que ir. Exactamente. Entonces, durante el tiempo en el que Billy y Umbela se encargan de los infectados y Jade llega con su esposo y se dan cuenta que la niña no está, pues, ahí anda, Bea haciendo sus cosas. Y la gente del barco, pues, libera a un cocodrilo gigante. Sí. Muy similar al que vimos en Resident Evil 2, pero que esta vez, en esta ocasión, fue creado por Jade y su compañera investigadora por si lo ocupaban. Por si tenían que defenderse. Exactamente. Y, pues, los encargados del barco vieron este como el momento adecuado para liberarlo. Y prácticamente, pues, destrozó a su paso. Sí, esa, pues, esa batalla se vio bastante interesante. Ya íbamos a cerrar la serie. Entonces, la lucha, ¿no? También los drones creo que fue otro recurso que, pues, lució bien a usar la tecnología para atacar a los infectados de fuera. Exacto. Y el gran clímax del capítulo y del 2036 viene cuando, después de que Billy, en teoría, escapa y el cocodrilo ya no tiene a quién atacar, el, ya está la niña, Bea se pone en el curso del animal y cuando todos pensábamos que el cocodrilo la iba a atacar, se detiene de imprevisto e incluso se deja acariciar por ella. Tiene como el repelente. Más bien, lo que nos revela esta escena es que Bea, tal vez por las modificaciones que Jade le hizo en su organismo o otras cosas, vendría a tomar un rol similar al de la Mother Zero, de poder, no sé si, no sé si, repeler, controlar o algo así a los infectados. Esa creo que es la mayor revelación, o sea, tipo de que, ok, lo que siempre anduve buscando lo tiene mi hija. Sí, eso, sí, lo tenía enfrente de sus ojos y pues también, este, pues Billy se da cuenta de eso, ¿no? Y se la lleva. Sí, y deja, pues, casi muerta a Jade. Y pues en eso queda la historia del 2036, o sea, un final abierto, tipo, ok, ahora tenemos que ir por nuestra hija. Demasiado abierto, diría yo, de hecho, pues, me hace pensar que sí están pensando hacer otra, otra temporada, que pues no sé si sea tan bueno o no, porque la dejaron bastante abierta, o sea, yo no siento que hubiera un final como tal, o sea, ni siquiera como final de serie sentí tanto así, como de temporada. Siento que, que si a mí no me hubieran dicho, este, te falta otro capítulo, yo lo hubiera creído, porque dejaron bastante abierto esto. Exactamente, y bueno, ahora sí, el final, final de temporada viene en la línea del 2022, después de que Albert, bueno, Al se sacrifica, explota las instalaciones de Zumbuela, y Bert se lleva a las niñas, bueno, pues, se nos pasó un puntillo ahí, antes de que Al se sacrifica, le da una nota a Jade o a Billy, no me acuerdo exactamente a quién, con ciertas anotaciones que hizo ahí en el papel, no nos revelan qué es, hasta el final, solamente le dicen, busquen a esta persona, ok, ¿qué persona? Bueno, ya después de todo el desastre que pasó, y que ya van ellas tranquilas con su tío desquiciado en el auto, nos hacen un close-up de el nombre en el papel, y es nada más, nada menos que el de la espía que siempre estuvo junto al huesca original, Ada Wong. Y en eso queda la temporada. La temporada, justamente. Sí, pues. O sea. Yo creo que, pues, te digo, dejan muy abierto todo, con posibilidad de una segunda temporada, ¿no? Exacto, o sea, en ambas líneas temporales nos dan una, como nos plantan la semilla de que hay una continuación, nos dejan ahí todo construido. También falta ver, ¿sabes? Algo que como que no se aclaró tanto. Hay dos cosas. Jade siempre decía que su hermana había muerto. Entonces, no sabemos si esta Jade del 2033 es la misma Jade, o también fue clonada, ¿puede ser? Pues en trío deberían ser, porque son dos cosas las que dejan ahí inconclusas, aparte de los finales, que es, uno, cómo se liberó el virus T a nivel global. O sea, entendemos que el Tyrant se fue liberado y tal vez él haya sido el culpable, pero no nos muestran grandes detalles de por qué empezó todo. Y el segundo punto es precisamente ese de por qué Jade en el futuro está con Umbrella y por qué está enojada, o bueno, enemistada con su hermana. Y por qué su hermana decía que estaba casi segura. No lo decía como diciendo, pues, mi hermana está muerta para mí porque me peleé con ella, sino porque ella creía que sí estaba muerta, de verdad. Entonces, ahí quedan esos huecos. También queda el hueco, obviamente, de Evelyn, que tendríamos que ver si sí murió o no, que yo siento que no, porque se ve que se mete como en una puerta de metal y tal vez hubiera sobrevivido por ahí en algún fuerte, ¿no? Pues sí, podría ser. Bueno, igual, ajá, la vemos. Sabemos que sobrevive. Sí, 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 obviamente, pero pues bueno, sí, está eso y lo de... Sí, pues son esas cosas que están abiertas. ¿Cuántas líneas nos dejaron abiertas? Esa, la de... la de Ada, la de por qué se enemistan Jade y Billy, si Billy realmente muere y es un clon, ahí van tres, y cómo se libera el virus T y el de... pues al final del futuro, el de la niña. Son por ahí cinco líneas argumentales que nos dejan para una posible segunda temporada, pero vamos para allá. En general, ¿qué opinas de esa serie? Pues en general, realmente hubieron cosas interesantes, sí, pero inclusive yo creo que hasta me costaría volverla a ver, sinceramente. Me pesaron mucho algunos episodios, casi la mayoría. O sea, yo rescataría el inicio, los dos primeros de inicio, el tres y el cuatro realmente malos, el cinco nuevamente como que quiere subir, el seis y el siete, pues el seis como que baja demasiado, el siete y el ocho pues se mantienen en un rango pasable, ¿no? Entonces, como adaptación totalmente no, aunque pueda estar dentro del canon, creo que no me agradó casi, y como se podría decir como del género de zombies, que pues aunque sean como infectados, pues no me faltó tal vez acción o ver un poquito también de esto que pues tiene que predominar, porque al final el tema principal es la búsqueda de los infectados, ¿no? O por qué están infectados o quién causó esto, que en el caso es de Umbrella. Entonces, siento que se les fue ahí las manos, porque también mencionaban mucho el evento Tijuana y la explosión de Raccoon City, pero hasta ahí como que las mencionaban muy vagamente, ¿no? Así es, o sea, coincido contigo, empezaron bien, presentaron una historia fresca, supuestamente, bueno, que tome en cuenta los eventos del Resident Evil 0 al 5. De hecho, si ubicamos esta serie en los juegos, podría pasar como un Resident Evil 6 sin problema. Pero bueno, sabemos que es de otra... O sea, más de otro universo, donde del 0 al 5 pasan y luego viene la serie, porque pues puede que tal vez los eventos del 6 hayan pasado y así, pero pues no se nos mencionan nada de eso. Sí, ¿no? Solamente del 0 al 5, que es lo que tomamos en consideración, porque hacen mención a Arkley, hacen mención a la mansión Spencer. A la muerte de Wesker. La destrucción de Raccoon City y la muerte de Wesker. Entonces, son los juegos que consideramos que la serie toma como parte de su canon. Como base. Exacto. Del lado de las referencias o conexiones, creo que las hicieron bien. O sea, no cambiaron grandes cosas para tratar de conectarlas. Nos muestran a Lisa, nos muestran... Pues ya hablamos de la destrucción de Raccoon City. Siguen considerando al Albert Wesker original como muerto. Entonces, creo que supieron meter esas conexiones para tratar de no alterar al 100% el material en el que están basando. Y pues a partir de ahí construir una historia propia, pero pues no se sostiene por sí sola. O sea, como ya dijimos, tiene sus puntos. Capítulo 1, capítulo 6, digo, el 5 de la serie, el 7 tal vez, pero el resto pues no, realmente no... Sí, no aportan nada. No cumplen. Sí, no, es de esos capítulos donde te pierdes la mitad y no pasa nada. O sea, no afectó en lo... En toda la... Pues la narrativa de la historia, creo que hubo mucho ahí. Mucho vacío. El capítulo 6 no aporta nada. No. Si acaso una mala investigación y... Verte al final, pero fuera de eso te lo brincas y es como si siguieras el hilo. No, y realmente no sé si a ti te pareció esto, pero yo sentía que hasta estaban en otro tiempo. O sea, yo en algún momento sentí que era una tercera línea del tiempo cuando estaba investigando ella junto con su amiga o, bueno, su investigadora. Como que siento que ya, o sea, como que todo estaba bien, ¿sabes? Y que como si estuvieran de inicio otra vez investigando. Sí, o sea... O sea, se relaciona con lo que comentamos al principio de que las comunidades seguras, pues sí tratan de seguir su vida un poco normal. Ya recordemos a la señora con sus gatos y todo eso. Pero pues sí, se siente un poco extraño. Sí. O sea, admiro que hayan decidido tomar eventos de los juegos dentro de su historia sin alterarlos y que a partir de eso construyeran su propia narrativa. Eso es algo de admirar. O sea, no como Anderson que pues le valió y tomaba elementos, pero con su propia forma, no sé si burlándose o... Sí, no respetando la esencia de las cosas, personajes, eventos, criaturas. O como Johannes Roberts que pues ahí combina... Johannes Roberts es la versión más fiel, por así decirlo. Pero como quiera comete sus errores al combinar ahí cosas que tal vez no quedaban muy bien. Y entonces, pues a diferencia de ellos, este showrunner, los encargados de aquí, pues sí trataron de hacer las cosas diferentes, pero pues no sostienen su propia historia. Sí, no. Algo que creo que yo en lo personal destaco sí es lo visual. Me gustó bastante la animación. Algo que pues tal vez nos decepcionó en lo anterior que pudimos ver de Resident Evil, que es Resident Evil de Welcome to the Raccoon City, que ahí fue fatal a algunas animaciones. Entonces aquí pues le salió algo mejor. Pero creo, o sea, yo creo que hubiera funcionado que tomaran por parte las historias de los videojuegos, pero hubieran agarrado totalmente a todos los personajes como nuevos. O sea, como una línea alterna. Otra historia, porque creo que aquí sí afectó un poco y que tal vez los fans sean lo que también no les guste, que pues existe Wesker y tal vez visualmente pues a muchos les afecta que sea muy diferente, ¿no? Como persona. Entonces creo que hubiera funcionado bien que hicieran como lo que hicieron con Evelyn. Es un personaje nuevo. Las niñas pues también son nuevas, pero tal vez hubiera funcionado que el investigador principal fuera otra persona. Posiblemente. Y ahí captó totalmente los guiños que, como dices, respetaron mucho la historia y estos guiños que nos dieron a los videojuegos. Pero creo que sí va a ser un problema ahí. Este, pues eso. Pero fíjate, qué bueno que mencionas lo de la diferencia física de Lance Reddick con el Albert Wesker que conocemos. A pesar de eso y que era lo que muchos criticaban, Lance Reddick hizo un trabajo excelente. Sí, hizo un buen trabajo. Se justifica también mucho porque pues sabemos que no es como tal el Wesker original, sino un clon. Entonces realmente yo no vi problema en su actuación ni nada de eso, pero yo creo que pues también pensando en esto que están como tomando en cuenta los videojuegos como base de la serie, pues sí suena un poco raro, ¿no? Que te estén hablando de los acontecimientos que, pues como uno, como fan tiene súper claros porque los jugó y que de repente pues para ti ya no luce igual un Wesker. Entonces es algo raro, tal vez por ahí. Y otra cosa es de que si son canon los videojuegos también, pues por ahí tal vez exista un Jake o no sé cómo pienses. Pues si nos vamos a lo que toman como canon, Jake existe. Que hayan ocurrido los eventos de Resident Evil 6, no sabemos, pero Jake existe. Tal vez no le tocó el Wesker amoroso que él necesitaba. Sí, justamente porque tal vez le tocó otro Wesker, el original. El Wesker malvado original. Ajá. Lo que él necesitaba era un Al en su vida. Necesitaba amor y comprensión, o como el tío Ver. Exacto. Quiero hacer por ahí un comentario y es algo que he venido diciendo desde hace rato. Sobre las personas que dicen que el color de piel de Lance Reddick llegó a arruinar la serie en algún momento y proponían otros actores. Por ejemplo, el más famoso ahorita es Anthony Stark, que como Homelander en la serie de The Boys se luce. O sea, es magnífico. Y tiene un look muy parecido al Albert Wesker de los videojuegos. Incluso ahí los ojos láser de Homelander son muy similares al brillo que le sale de los ojos de Wesker. Sí, lo conectaron mucho. Bueno, exacto. Bueno, ¿a dónde quiero llegar con esto? Muchos, al hacer su crítica, se van a la apariencia de Lance. Diciendo, si hubiera estado Anthony Stark como Wesker, la serie hubiera sido mejor. Y yo digo, no. La serie pudo haber traído a Tom Hopper, pudo haber traído a Anthony Stark, pudo haber traído a Sean Roberts con el traje más fiel y los lentes oscuros, el peinado rubio hacia atrás. Y la serie hubiera sido igual de mala porque todos se van por lo visual, cuando el verdadero problema es los guionistas. Sí, 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 claro. Concuerdo. O sea, si a cualquiera de esos tres actores lo pones en el papel de Lance y le das el mismo guión, no hubieran hecho nada, nada mejor. Sí, pues justamente pasó eso con Tom Hopper porque visualmente a mí sí me da la altura de, visualmente hablando obviamente, ¿no? De un Wesker, de lo que hemos conocido como lo que es Wesker, pero la gente aún así no conectó con él por precisamente el guión. Entonces, como dices, estoy muy de acuerdo que aquí hubiera pasado lo mismo. Hubieran traído a quien hubieran traído. La serie igual hubiera estado, pues, igual de lo que estuvo, ¿no? Exacto. Por ejemplo, Sean Roberts. Sean Roberts tenía el atuendo idéntico. Lentes, traje oscuro, el de medianoche. Tal vez la altura física no era la misma. Creo que era, no sé si Sean Roberts mide entre 1.70 y 1.80. Wesker mide más de 1.90. Pero era idéntico físicamente. Pero el guión que le dio Anderson, no. O sea, en Afterlife más o menos ahí toma un poco de lo que es Resident Evil 5, visualmente, secuencias similares. En la quinta película, pues, no lo vemos mucho. Pero lo que le hicieron en la sexta fue imperdonable. Mira que lo ha roto una puerta. Entonces, pues, ahí falla terriblemente. Tom Hopper no le dieron un traje similar en su atuendo de Stars, pero físicamente era idéntico. Incluso en la altura, creo que Tom Hopper mide 1.90 y tantos, igual que Wesker. Entonces, fácilmente pasaba como una bella adaptación. Pero igual el guión, o sea, nos cambian a ese Wesker que quiere traicionar a Umbrella y a los Stars por órdenes. Ahora por alguien que por dinero también de repente los traiciona. Y que al final muere sin Tyron ni nada. O sea, por un disparo. Muy simple, ¿no? Exacto. Y aquí, pues, Lance Reddick nos interpreta un Wesker original. Unos segundos, nos interpreta a tres clones. Igual el actor hizo lo que pudo, pero pues el guión tampoco le ayuda porque la serie se cae por sí sola. Sí, porque muchas veces hemos visto ya estos cambios físicos, lo que siempre destacamos, ¿no? Nick Fury, pues, él era blanco y lo volvieron negro. Y no hay problema, o sea, porque hay guiones que ayudan a que los actores, pues, se les facilite y, pues, logren encajar con las personas, ¿no? En el caso, en este último caso de Batman con el comisionado Gordon, llenó totalmente el papel y no hay problema en cuanto a color de piel ni nada de esto. Pero creo que, pues, también el problema es que mucho odio está escondido, obviamente, en forma de racismo. Pero, pues, también los guionistas cuando hacen estos cambios, pues, no le ayudan a los actores que puedan lidiar con esta crítica que siempre va, lamentablemente va a existir, ¿no? Exactamente, o sea, si el guionista no entrega una historia atractiva que conecte con el público, pueden poner al actor más parecido y no va a funcionar. Sí, ¿no? Y ya lo hemos visto con Wesker, justamente, ¿no? Exacto. Tres versiones, ninguna funciona porque el guión no, no, simplemente no. Y aquí, pues, empieza bien y todo, pero la serie no se sostiene. Sí, la serie es bastante, con bastantes altibajos y picadas fuertes porque sí se dan como hasta el fondo algunos capítulos. Exacto, o sea, pasar del episodio 5 con exploración y la revelación de vida adulta a Lisa Trevor, al 6 que es un somnífero completo, pues, no. Sí, porque creo que en lo personal quieres seguir viendo la serie para ver si rescatas algo de lo que sigue, pero pues realmente te va decepcionando en algunos puntos y bastante fuerte. Otros como que te interesa como ver qué va a pasar, pero así se mantiene la serie, ¿no? Arriba, abajo, muy neutral, otra vez muy abajo y así va. Y pues termina por regular, o sea, creo que ya las, la presentación del Tyrant y la revelación de Aida como que pues trata de ahí de emocionarte, pero pues lo que vimos en capítulos anteriores pues no termina de convencer. Sí, porque pensándolo bien, ¿tú sinceramente quisieras otra temporada? Pues tal vez, no sé, una oportunidad más, o sea, puedo decir que no, pero si la anuncian como quiera la voy a ver. Sí, obviamente, sí, como dices, la anuncian, la vas a ver, pero yo, yo así como que no vería como que algo, o sea, no pediría una segunda temporada, a diferencia, por ejemplo, de la película de Welcome to the Raccoon City, ahí como que dije, bueno, creo que en algún momento podrían salvar lo que no hicieron en la primera, tienen actores ahí con potencial, pero acá también hay potencial, ya lo vimos, pero siento que el guión, pues podría ofrecernos los mismos, tal vez los primeros capítulos fuertes para una segunda temporada y de ahí como que ya no vería propósito, no sé. Pues es que ambas producciones tienen salvación, por así decirlo, o sea, si somos sinceros, o sea, en fidelidad, la que tiene más salvación es Welcome to Raccoon City, todavía pueden ahí acomodar las cosas porque pues prácticamente las cosas quedan igual que en los juegos, si acaso, pues lo que, lo que omiten, pero el resto, pues se puede rescatar. Y esta serie podría rescatarse si tomaran un, un enfoque más similar al futuro posapocalíptico Fisto en Anderson, o sea, que se enfoquen en la acción, creo que es lo que podría salvarla. Sí, justamente, sí, es lo que te comentaba, que siento que aquí, tal vez por eso se sienten muchos altibajos en la serie, porque le falta acción, que es algo que estamos acostumbrados obviamente a ver en Resident Evil, ya sea en los videojuegos o en las películas anteriores que hemos visto, y no es por comparar, pero pues el género tiene que tener acción también, ¿no? Y pues es que, creo que es algo del género, y valga la redundancia, del género en general, porque si ves una película de zombies en un mundo ya tipo posapocalíptico, se te viene a la mente acción, y aquí pues hay un lado posapocalíptico y no hay tanta acción como uno esperaría. Pues sí, ¿no? ¿Cuántas escenas hay? ¿Como tres nada más? La inicial de... Donde ella está con los infectados. Del uno y el final, donde escapa de ellos, donde están encerrados con Baxter y el salvador, y pues el final donde Jade activa el... ¿Qué es? La cosa aérea esa, el líquido. ¿Qué son? ¿Cuatro? Y ya, cuatro momentos donde hay acción como tal. En los capítulos, está como que... Siento que tal vez eso fue, quisiera también que la serie estuviera muy pesada en algunos tiempos, porque entre los cambios, pues más que nada veíamos el mundo adolescente, que era que creo que el que aportaba más, pero aún así como que había escenas donde decías, esto ya como que no nos sobra, ¿no? Sí, o sea, sí hay muchas partes que cortaría. Creo que unos dos capítulos o tres menos hubiera estado muy bien. Sí, hubieran acomodado incluso mejor las cosas, y sin tanto ese, podría decir, relleno que tuvo algunas partes. Y pues desafortunadamente, casi todo ese relleno quedó en ciertos episodios, que hace que la serie realmente, pues pierda ahí bastante, ¿no? Porque te digo, yo siento que alguien que sea también fan de Resident, y vea como ciertos episodios ya, tal vez les corte la inspiración para seguir viendo el resto, ¿no? Aunque hay episodios más adelante que otra vez suben, y como que dices, yo ya no voy a ver esto, y me quedo en el 2, y ya no avanzo. Exacto. O sea, el problema en Welcome to Raccoon City fue el presupuesto, porque deber tener el presupuesto suficiente hubiera sido tal vez más extensa la película, y con mejores efectos y todo, más criaturas tal vez. Y en este caso, en la serie, pues el ritmo de la misma y el guión, que tiene sus altibajos totalmente irrescatables. Bueno, en general, la serie está siendo destrozada por las críticas. Sí, sí, sí. Muchos sin contexto, porque hay que ser sinceros, muchos no la vieron, y nada más se dejaron llevar por algunas escenas. Otros que sí la han visto y dan sus opiniones. También ha tenido muchas críticas positivas, o sea, no todo es... Malo. O todo es malo. Pero pues en general, la recepción es de mixta a mala. Por el lado contrario, la serie le ha ido muy bien en reproducciones. Creo que sí tuvo altos números en sus... Creo que sigue teniendo altos números, así que... Pues es como el gato de Scrodinger, actualmente puede estar viva o no. Sí, justamente. Algo que ahorita que mencionas, que he tenido buenas críticas. Y bueno, se divide siempre, ¿no? Hasta en el mejor proyecto se dividen las críticas. Pero me llamó la atención de que esta serie la empecé a ver con mi mamá. Que lo único que conoce, obviamente, The Resident ha sido por los proyectos de cine y todo esto. Le empezó, le gustó, le gustó al principio. Y dije, ah, bueno, es bueno tener esta perspectiva de una persona que, pues, no es fan de los videojuegos y no conoce como tanto la historia base, ¿no? Que le gusta, pues, la acción y todo esto. Pero en el episodio 4 de plano ya me dijo, yo ya no la quiero ver. Vébela tú. Entonces ahí, pues, inclusive la gente que no conoce Resident como tal, que no es un fan directo, pues, también le perdió el gusto a la serie. Entonces, a ver qué tal nos va. Muchos la vimos ya para poder hacer una crítica. Porque siempre es bueno terminar, creo que, todo para poder crear algo constructivo, ¿no? Y decir, esto no me gustó y esto sí. No solo por lo que llegamos a ver en redes. Porque eso fue lo que pasó con la escena de Evelyn bailando, ¿no? Creo que muchos nos fuimos con la finta de que, ¿qué es esto? Una burla para todos los fans. Pero, pues, no tiene un motivo. Y ya cuando ves el contexto, pues, cambia totalmente la perspectiva que tenías. Precisamente. Y complementando lo que dices, tomando el ejemplo de tu mamá. Creo que la serie trata de llegar a tantos públicos objetivos o tantos sectores del público que al final, por eso mismo, no complace a ninguno. O sea, trata de llegar a los adolescentes con su drama de las hermanas. Trata de llegar al grupo del género zombie que tampoco le cumple. El grupo de los videojuegos que tampoco le cumple. O sea, quiso abarcar mucho y no... Sí, y al final no concretó nada para ningún público, como dices. Entonces... Como dicen, el que mucho... El que mucho abarca, poco aprieta, ¿no? Exacto. Frases de abuelitas que nos dejan... Una gran sabiduría, porque al final, pues, es cierto, cuando quieren abarcar todo, pues, a la vez no hacen nada concreto en ningún punto y dejan abierto, pues, lo que pasó aquí, ¿no? Dejan abierta muchas historias que te dan a entender que hay una segunda temporada, pero a la vez tendrían que haber terminado, porque siempre corre el peligro de que, pues, ¿sabes qué? Nos fue mal, pero le dimos un cierto cierre. Dejamos abierta una incógnita, pero le dimos un cierre. Y aquí no pasa nada de eso. Dejan abierto todo. Exacto. Y, pues, bueno, hablando de una segunda temporada, pues, las ideas están, las ganas están. Pero si nos fuéramos directamente por la crítica, pues, creo que no veríamos una segunda temporada. Sí, no. Las esperanzas que tiene, pues, es eso de la cantidad de vistas que ha tenido, y no sé si eso le alcance para entrar dentro del plan que recientemente se habló sobre Netflix, de crear franquicias propias al nivel de Star Wars o Harry Potter. O sea, franquicias multi-entregas, que creo que Stranger Things es una de esas, bueno, es su principal estandarte. Y creo que por eso mismo les están dando mucho presupuesto. Por ejemplo, a Sandman, no sé si entra dentro de ese rango. La de One Piece sí está considerada. One Piece ahorita le están metiendo bastante presupuesto. Pero no sé si Resident Evil entra en ese grupo. Si entra, su esperanza es la cantidad de vistas que ha tenido. Sí. Sí, más bien por el rango de vistas, ¿no? Sí. Y, pues, al final... Ajá. Netflix es raro. No, o sea, yo he visto series buenas que cancelan y series malas a adolescentes. Ándale, Daredevil, por ejemplo. Pero bueno, por ejemplo, aquí podría decirse que fue por temas de derechos que ya no renovaron, tal vez. Pero sí, muchas series que han sido buenas y las cancelan. Y otras series que estas que llueven de adolescentes, que hay unas buenas, no descarto todas. Pero hay unas que son malas y ya llevan como en su quinta temporada y dices, ¿cómo es posible que Netflix siga haciendo esto, no? Pero, pues, como dices, las vistas las rigen. Stranger Things es muy buena y por algo los hermanos Duffer decidieron trabajar con Netflix. Pero, pues, ¿sabes qué? Nosotros vamos a ser nuestra productora y sí vamos a trabajar contigo, pero no vas a meter mano en nuestros proyectos, ¿no? Porque, pues, Netflix está decayendo de una manera, pues, también bastante obvia en cuanto a suscripciones y todo. Entonces, tenemos que... Entre contenido y sus políticas de pagos están... Sí, entonces, Netflix está en una cuerda floja que si no arreglan como todo esto, pues va a decaer más, ¿no? Exacto. Aunque fíjate que esta serie puede tener esperanzas precisamente por el tema de las vistas, como ya comenté. Porque, imagínate, Netflix dice, ok, le está yendo mal en críticas, pero está haciendo un éxito a nivel de... De vistas. De reproducciones, entonces, pues, tal vez sí valga la pena una segunda temporada. Creo que es el único camino que podrían tomar para ver una continuación. Sí, algo más. Sí, porque, no sé, está cañón, pero como dices, tal vez en cuanto a vistas se animen a hacer algo más. Más, y como siempre, o sea, como dijiste hace rato, ¿no? Hay un rango donde pueden, pues, mejorar y volver a ganarse a la gente que ya perdieron en estos capítulos, tal vez. Pero puede, cabe la posibilidad de que hagan algo peor o igual de malo. Exacto. Y bueno, la pregunta final. ¿Quieres una segunda temporada? Eh, sinceramente, yo le daría un 60% o no. Yo solo la aceptaría, con ese cambio que comenté, de que le metan a Acción Post-Apocalíptica, unos cuatro capítulos, solamente para que cierren lo que dejaron inconcluso. Y hasta ahí. Para ver a Ada Wade. No ver a Ada como tal, pero sí ver, pues, el tema de las hermanas, de por qué se distanciaron y eso. O sea, y ya, hasta ahí. Mi apuesta principal sigue siendo Welcome to Raccoon City. Sí, yo también, dentro de los proyectos que hemos visto, también mi apuesta es más para allá, siento que tendrían, que podrían salvar de mejor manera. Y porque también, pues, uno se identifica ya con los personajes que tenemos, ¿no? Creo que ahí podrían darle el giro y hacer las cosas correctamente. Correctamente, pero acá, sinceramente, ya casi, como dices, me gustaría ver los cierres, que fue algo que debieron dejar claro en esta temporada. Pero bueno, sí me animaría a ver los cierres de estas historias que dejaron abiertas. Pero, como ver más desarrollo de, como una extensión más de esta, de esta historia, no me gustaría. Solo para ver los cierres y ya. Y hasta ahí ya que le dejen. Sí, no. Pues sí, pues, ¿qué se puede hacer? Ya tuvimos el estreno. Ya se hizo, ya está. Ya no podemos deshacer nada. Y te quiero hacer una pregunta más, antes de terminar. Para ti, si te dieran el control o la elección, ¿de qué tratarías una serie de Resident Evil? Live action. ¿De qué trataría? ¿Cómo la organizarías? Sí, ¿qué más harías? Pues es que a mí, como fan, sí me gustaría ver una buena adaptación de los videojuegos que ya hemos visto. Pero si tuviera que decir, bueno, no se puede hacer una buena adaptación porque nadie ha podido hasta ahora, estaría bueno como ver historias alternas que no conocemos. Porque ahí creo que queda como de, no sé, no sé, no sé, no sé, no sé, no sé por qué elegí a Chris, pero vamos a ponerlo una misión o qué es, algo que no hemos visto en los videojuegos, pero que dentro de la línea del tiempo podría justificar por qué no ha estado en otras partes, ¿no? ¿Y qué está haciendo en ese entorno? Y algo que sería bueno es que la gente pues no puede decir nada de la adaptación porque pues esa historia es totalmente nueva retomando a un personaje, pero donde sí entra como toda la línea del tiempo sí se justifica porque está basada en esa época, ¿no? Como las películas que hemos visto en animación creo que han sido bastante buenas porque vemos a nuestros personajes favoritos, pero en unas historias alternas que dentro de la narrativa de Resident sí entran, ¿no? Sí concuerda con lo que pasan en los videojuegos. Creo que sería por ahí. Estaría interesante, o sea, tienes un buen punto. En mi caso, desde hace dos años casi, vengo con la idea de que quiero ver una serie que nos muestre la relación de Oswald Spencer con James Marcus en los años posteriores a la creación de Umbrella. Sí, también. O sea, desde las incursiones de Spencer en cerca de Kiyuyu, cuando encuentra las ruinas de los Andipayas, que descubre la flor que tiene el progenitor, con Marcus descubriendo el virus dentro de ellas, la creación del té. Tal vez vea los Trevor ahí con la mansión de Spencer y que termine con la traición de Marcus y digo de Birkin y de Wesker por Orleans Spencer acabando con Marcus. Creo que esa es una buena historia que pueden adaptar de forma de drama. O sea, y ni siquiera necesitan meter tanto presupuesto para criaturas como zombies o hunters o Cerberus o Tyrants, porque en ese entonces, si acaso, no sé, los Andipayas, que se pueden hacer por SGI, exacto, y después de eso solo ocuparían tres actores principales que se reducen a dos luego luego, que son el que interprete a Edward Ashford, Marcus y Spencer, que serían los dos que tomarían el protagonismo durante la serie, dos jóvenes para interpretar a Birkin y a Wesker, y nada más tres extras que interpreten a los Trevor. ¿Y ya? ¿Cuántos son? ¿Tres, cinco, ocho actores? Sí, muy pocos. Y fíjate que sí, justamente, siempre nos vamos por los personajes principales que son los héroes en este caso, pero estaría súper padre ver esto del origen, que aunque hay información, verlo ya como plasmado, me parece muy buena idea la que tienes ahí. Te daría el presupuesto si lo tuviera. Y pues que sí, o sea, tomas eso, metes los temas del virus T, cosas biológicas, no muestras B.O.W., porque para ese entonces no había tantas, creo que de hecho ni siquiera habían empezado con el proyecto Tyrants, y acá son nada más las sanguijuelas de Marcus, y pues no ocupaban tanto presupuesto, o sea, nada más, te digo, los ocho actores que se reducen a cuatro, que serían los más regulares. Es más dos, porque Birkin y Wesker son más tarde. Entonces, con eso, y nada más que se enfoquen en las tradiciones, en el drama de la relación entre Marcus y Spencer, y con eso la hacen. Lo malo es que hacer una serie así, pues no pegaría, porque pues la gente diría, ok, ¿dónde están mis zombies? ¿Dónde están mis B.O.W.? ¿Dónde está Chris y Jill? Pues ya ves que eso inclusive ha pasado en los mismos videojuegos que los que jugaron las primeras entregas, reclaman mucho que cómo han ido evolucionando a lo que ellos le llaman zombies, que más bien la misma narrativa te ha dicho que son armas biológicas y que pueden venir de diferentes maneras, ¿no? Entonces, pasaría lo mismo con este tipo de, pues, de películas o series que se pudieran hacer, ¿no? Pues sí, y bueno, pues esa es mi idea. Si alguien de Capcom me está escuchando, me ofrezco como asesor. Como guionista. Como asesor, no cobro mucho, nada más hay una colección de Resident Evil y con esa me voy a gusto. De películas especiales. Exacto. Y bueno, Kenia, creo que ya es hora de empezar a despedirnos. Ya tuvimos un buen repaso de todo lo que trató la serie. Dimos una pequeña revisión a cada capítulo. Ya soltamos todo lo que tenemos dentro. Lo bueno y lo malo, principalmente lo malo. Sí, sí. Y pues no hay nada más que decir, más que, pues, ver qué es lo que le depara el futuro a esta producción. Sí, pues, esperemos a ver qué nos dice Netflix, porque, pues, sinceramente es muy poco el tiempo que tenemos. Que dices en vistas le ha ido bastante bien. Pero, pues, llevamos una semana de estreno aproximadamente. Un poquito más con algunos días contando, tal vez. Y, pues, hay que esperar, ¿no? Más tiempo, tal vez un mes para que empiece Netflix a ver resultados ya a largo plazo. Y, pues, a ver si sí se animan a otra temporada o no. Sí, creo que también Pablo Núñez, por ahí, en unas preguntas que está respondiendo, dijo que las primeras dos semanas son cruciales. Así que todavía no se cumplen. Apenas hasta unos días más. Así que todavía queda tiempo para ver qué onda. Sigue muy, muy fresco todo. Entonces, pues, ya veremos por qué hay público que... ...la serie y le puede gustar un poquito más, ¿no? Entonces, pues, vamos a esperar y, pues, las críticas siempre se van a dividir, aún así. Exactamente, pues, bueno. Como ya hemos dicho infinitas veces, el tiempo dirá. Pues, bueno, que ni te agradezco por habernos acompañado en esta ocasión. En el episodio 6 de este podcast llamado Reconnect. Donde tratamos de hablar un poco de todo lo que es Resident Evil. No, de nada. Al contrario, Fabián, que disfruto. Estar aquí charlando de todas estas nuevos productos. Porque, pues, ya se extendió, ¿no? Más Resident y es bueno hasta cierto punto. Entonces, me da gusto estar por aquí. Pues, sí. Resident Evil es una franquicia multi... ...multimedio, por así decirlo. No sé si es el término correcto. Pero, pues, tenemos Resident Evil en todos los... En todas las formas y sabores y colores. Exactamente. ¿Puedes recordarnos dónde te encuentran en internet? Claro, me pueden encontrar siempre en todas las redes sociales. Ya sea en Facebook, YouTube, Twitter, Instagram, TikTok. Como Kenia Biddersuite. Entonces, por ahí ando. Cualquier comentario que también gusten dejarnos sobre el podcast. Si nos escuchan en YouTube o en Spotify. No importa. Nos pueden mandar. Supongo que Eric también. Nos pueden mandar a nuestras redes cualquier opinión. O si quieren que hablemos como también de un tema en específico. Estaría bueno recibir sus opiniones por ahí. Comentarios. Así es. Al fin y al cabo que aquí recibimos todo tipo de comentarios. Sean críticas, sean alabanzas. Sean críticas constructivas. De todo recibimos. Pues, bueno. Te agradezco nuevamente. Espero tenerte aquí en alguna próxima ocasión. Y, pues, que más queda que despedirnos y desear vernos en la próxima. Claro que sí. Por aquí andaremos. Excelente. Y, bueno. Hasta luego. ¡Gracias! ¡Gracias!